Llegaron los amigos que los ángel locos de San Jerónimo, Chico, Chico, Hualco Llegó el Pata, el Firek, Robert, el pequeño Teban, el famoso Elbo que quieren un changazo de perrón Y también esta noche con la voz de ardilla para los amigos, esos ángel locos que están presentes con la Chang, 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 Changa Hay una invitación para el primero de octubre por parte de Discos El Poncho y El Rey de las Azoteas Miguel amigo, ¿cómo se llama ese cabrón? Sube a las azoteas, a ver, ¿no te acuerdas? El isleño, claro que sí, la gente que transmite aquí en La Racona Vamos a dedicar un tema para invitarlos con ese tema que nos invita Discos El Poncho Para el primero de octubre, ahí en la salida del metro Tepito Cuando se encuentra una inglesita, está el súper, ahí va a estar la esquina del movimiento Donde se presenta Ramón Rojo, mi señor padre, la Changa También sonido Pancha y Tepito, mi sovino Jorge en la voz Y un servidor, su tío, sonido en la... Changa Junior Primero de octubre, martes, todo gratis con la Changa Pancha y Changa Junior Allá en el barrio de Tepito, vamos a dedicar ese tema por parte de Discos El Poncho Se llama El Sabor del Tamarino, me sabe a los besos de tu boca Vamos a ganar la revolución normal, vámonos recién con la salsa El Sabor del Tamarino 2013 con... Changa Junior El Sabor del Tamarino, se parece al de tu boca Es tan dulce que me pone a gozar de muchas cosas Vamos a bailar salseros, todo mundo a la pizza Pelan en el tamarindo, no quiero fresco Ni desde mi boca, ni diamantes Ni cosas de valor Lo dulce de tu boca Venga Trombón Desde el fondo de mi corazón para nosotros mismos Escarol, el famoso Cachón Organización Pequeños Maravilla Los Friscos Allá en Malacota, Chancaso Perrón Pelan en el tamarindo Y no te olvides, y no te olvides de mi boca Pelan en el tamarindo Lo dijo Pinochet, lo confirmó el Chavo del Ocho Que la Changa Junior Saca a bailar a cualquier bizcocho, mamacita A bailar, a gozar Lo dice el chamaco Juanito Mis No te olvides de probar Marimba, guiñote, Fabián De la organización Malditos Triagones Huepa locos con él Con el sello que nos definió Allí está para vivir Y sonido Y su ídolo El chiva mayor No chingues Ese güey nada más transmite en internet Él no es solidero Ni consentido No quemen el rancho Para el sonri Y el henri Ahí Venga el tromocito Nosotros mismos Don consentido Aquí estamos nosotros mismos Víctor Pérez Y la El tamarindo Para el pequeño gigante Sonido Galaxi Sonido Galaxi Ahí Esta fruta Que te traigo a ti Con cariño Con cariño Te lo brito Ve la lena Que el tamarindo Mi negra No te olvides de probarlo Y verás Ahí viene el trombón Venga el tromboncito Vaya Vaya mi china Vaya mi china No somos policías Mucho menos rateros Somos changueros Y batichiqueros También caballeros Y fanatiqueros Y chilangueros Y changueros Lo dice El morro Los morros locos Ajá Después del sobe Y el chirris Y los que faltaron Galaxi Venga el concierto De trombones Concierto de trombones Virgencita de Guadalupe Virgencita de Tepeyac Cuida A Changa Junior Aquí En cualquier lugar Después del club Sangel Locos Organización Garufos Activos TNT Club Escandal Locos Y todos los niños bonsai Hoy y siempre ¿Con quién? Con sonido Para Pollo Que no trajo a Molse De parte de sonido afros La pusiste hasta la borropa Con que parezca De que Encontrará la dulzura Allí está con la voz de ardilla Para Toda mi pandilla Malditos dragones Guepa Locos Que son Para ti que tan Otra cosa De la nena El tamarito mil Lo dice Chamaco Juanito Mills Yo vengo gozando Marín, Marín, Mañiñote, Fabián Changazo de putas De nada El concepto Ch-ch-ch-chang Nosotros mismos Changa Junior El Internacional Oscar Rojo La-la-la-la Changa Ch-ch-ch-ch-ch-changa Ch-ch-ch-ch-ch-chango Junior Solamente nada más nos resta un tema, un número, una melodía Para hoy ya dar paso nuevamente Que mejor, a mi gran amigo Lalo Cruz Sonido fanático de Lalo Ya viene la presencia de la voz del diablo Sonido fanático de Lalo Con un tema más Vamos a saludar también a Sonido Supermani Como Superman, la amenaza de la zona de Lerma Ya llegó Sonido Super Sammy con... Esto es... Aguántate, tu marido de la Sony allá en la racona Chetoto, no te emociones También ya llegó la gente de video filmaciones Ponce O ya presente Y que mejor, de bienvenido en Changazo para video filmaciones Ponce Bueno pues ya bailamos cumbia del Ecuador Ya bailamos salsa Ya también por ahí pusimos música de Colombia Y vamos a dedicar una cumbia ahora peruana La música que se toca y se trabaja allá en el Peñón de los Baños Colombia Chiquita, mi segundo barrio Vamos a bailar con la cumbia que se llama La Cumbia de la China Para sonido afros Música del Perú Vamos a bailar con la música de los peruanos Con la... Oye que bonito empieza esta cumbia con las guitarras peruanas esta noche Aquí en el Salón Fantasy Vamos a bailar el ritmo y el sabor de las cumbias de los peruanos Se llama La Cumbia de la China Música de la China Allí está para el balístico De parte del mismo Esa cumbia con la... Ch-ch-ch-ch-changa Ch-ch-ch-changa Todo el mundo a bailar Música de la China Música de la China ¿Qué, qué, 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 qué? Venga ese ritmo Si dicen que un pedo huele bien culero A mí me vale madre la changa Junior Lo venimos a apoyar Después de los ángel locos Mata a Robert Frican Elfo La cañón de la China La cañón de la China Y ya te va a caminar La cañón de la China A qué pinche pedo tan culero huele Música de la China Venga la guitarra Ahí está para el chino Venga la guitarrita para el chino Este es el barrio bravo de Tepito La, la, la Ch-ch-ch-ch-changa Chango Junior Yeah, yeah, yeah Changazo Pude putazo para Estos malditos dragones Guepa locos Oye, estos chamacos Juanito Misma Marilma Quiñonete Fabián 100% para Estos changazos Es de la China Es de la China Sigue el sabor Sabroso Sabroso El sabor de los peruanos El sabor de la música peruana Venga las guitarras Venga las guitarritas Recordado Don Pablo Perea León El rey de la guitarrita Sonido Arcoiris Peñón de los baños Venga el sabor dice Pablito Perea Junior Sonido de arcoiris Mi carnal Tu carnal Batichica Venga las guitarras Esta cumbia para Producciones del Papi Producciones del Papi El rey de los diseños Y de los logotipos Siempre la batichica Sebi Chaca Junior Que sabor Que sabor De las guitarras Con la C-c-c-c-c-canda Con la Se llama la China María Así se llama Su vieja del chino Para sonido Mariner Y sus ojos de Pulga Pedorra Yo me casaré contigo Hasta parece que estamos en el Japón Pero con la música de los peruanos Con la C-c-c-c-canda Como dice Ahí viene otro cachito Palchino Cómo lo hace tu tata Tu padrino C-c-c-c-c-c-ca Ahí vienen los sabrosos, ahí vienen los ricos, ahí vienen la descarga de las guitarras Borrachos que, borrachos sin que hacer, ahí, rompe esa tumba Venga la guitarra y las tumbas, borrachos sin que hacer El está técnico de los sabidos afros, video filmación de Chango Que quiere árbol, árbol quiere el Chango Video filmaciones de Chango Siempre con el consentido, no un beso noradico Y la Chanda, 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 chanda Sigue el sabor Cuando salgo de mi casa con una razón, voy a apoyar a la Changa Junior Mi corazón, te lo dice tu chamaco, Juanito Mix, Ignorante y Fabián Marimba, Tangas, Tangas, Luisito, yo me dé chancasas para ellos de la Changa Junior Rápidamente hacemos un fondo musical, fondo musical con Oscar Rojo Vamos y caballeros, vamos a hacer un pequeño preámbulo musical Queremos decirles que ya tenemos a la venta ya el compacto 1 y 2 y 3 y 4 De la Changa y la Labatichica Estéreo de aquí del Salón Fantasy Y ahora los dejamos en muy buenas manos Queda con ustedes con la participación de mi gran amigo Lalo Cruz El es la voz del diablo Sonido fanático desde Navate y Cueva Queda que te va a conocerles Tiene que ver con ustedes 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 Gracias. Gracias.